El proyecto más que nada surgió por la temática para poder hacer concientizar a los alumnos sobre la importancia que tienen los derechos humanos en la democracia en la actualidad y lo que fue para nosotros ese elegimos memoria, ese pasado traumático de la última editora cívico-militar que sucedió entre el 76 y el 83 en Argentina pero principalmente focalizarnos en qué pasó en la provincia de La Pampa y también centralizarnos en lo que fue la ciudad de General Pico Realizamos entrevista a Raquel Barabachi y Hugo Ferrari Ellos fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar en General Pico También investigamos en los libros, usamos el libro de Nunca Más, el de Subzona 14 pero esto surge bien porque tuvimos la posibilidad, gracias a derechos humanos de poder asistir a los juicios que se están haciendo en Santa Rosa Así que bueno, cuando fuimos pudimos ver a las personas responsables de lo que pasó También escuchamos el relato de las víctimas, muy conmovedor también Uno no lo pudimos escuchar porque era tan aberrante que la persona que tenía que atestiguarlo no quiso hacerlo delante del público Y bueno, así empezó nuestra duda de querer investigar, de querer saber qué pasó porque obviamente no todos saben de lo que pasó Yo tengo 30 años, así que ni siquiera era nacida cuando pasó Y bueno, así empezamos a investigar, hicimos entrevistas, buscamos información y a raíz de esa entrevista pudimos lograr hacer nuestro cortometraje Cuando escuchamos el de Raquel, sobre todo porque somos mujeres las cosas que ella pasó, lo que sufrió, lo que fue, lo que ella vivió Obviamente uno es ser humano y esto te toca muy en el fondo La mayoría lloramos, compartimos su dolor pero igual aprendimos, aprendimos porque no estábamos sabiendo lo que estaba pasando Yo por mi parte no lo sabía y en la escuela no lo enseñaban Lo vine a aprender ahora, este año Fue muy duro porque cuando llegamos al juicio, por ahí estábamos al tanto de lo que pasaba En mi casa fue un tema que siempre se habló, mis papás siempre me lo explicaron Pero no los reconocía a los acusados Y resulta que me cruzo con un señor y me llamó la atención en el momento pero como que pasó desapercibido porque no sabía quién era Y después me doy cuenta que era un acusado y que caminaba entre los alumnos como si nada Entonces yo pensaba que por ahí la misma gente de Santa Rosa se lo cruzaba y no sabía quién era O por ahí no estaba al tanto de lo que había hecho en su pasado Entonces me resultó muy fuerte eso